Hola, muy buenas a todos, bueno aquí estoy en la beta de Destiny y bueno vamos a empezar una partida Bueno, principalmente te deja elegir una clase, te deja entre Titán, Cazador y Hechicero, yo voy a elegir Titán Y bueno yo, bueno a ver si aquí tenéis la clase que queréis, ves Eso, Humano, Insomne, le voy a dar a Insomne, a Exo, perdón Y bueno yo ya lo tenía personalizado de antes, veis podéis cambiarle el rostro, los colores, el color de la boca, de los ojos La cabeza le podéis poner distintas características, le podéis cambiar el color y le podéis poner marcas como esta que tengo yo puesta en el casco este que tiene Y bueno, aquí no me enrollo más, eso es lo menos esencial Y voy a pasar la historia porque si no el vídeo se va a hacer muy pesado La historia en sí al principio no muestra nada importante, nada interesante sin que se tenga que saber Voy a ir directamente a Grano y pasaros el primer momento que es como una especie de tutorial que te da Igual es lo único que he jugado el tutorial este porque tampoco me ha dado apenas casi tiempo Lo he probado lo justo Bueno aquí empieza Esto sí que os lo voy a dejar Esto ya es en sí el juego Y ya está en sí el juego ¿Donde? 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 No, ahí no No, ahí no Oh, no Tres o un mafio Eh, nada de sus títulos, eh Totalmente en español Esto es lo que me gusta a mí Bueno, esto ya empieza Ha funcionado Estás vivo No sabes el tiempo que llevo buscándote Soy un espectro Mejor dicho, soy tu espectro Y tú Bueno, llevas muerto mucho tiempo Así que vas a ver muchas cosas Que te costará entender Aquí no estamos a salvo Nos van a despedazar He de llevarte a la zona No te muevas Estoy aquí Hay que moverse Deprisa A ver, si me dejan me muevo Vaya, otra vez cargando Bueno, aquí ya empieza esto Mira, un detalle que me ha gustado Es que se ve la sombra Cuando corres Vamos a buscar el arma Aquí se salta Aquí se pega Vale Se desliza también y todo Va todo tan oscuro Vale, no pienso Ah, vale Es por aquí Aquí está el arma Ahora empezará lo bueno Ojalá sepas usar esa cosa ¿Qué ha sido eso? A ver ¿Dónde se ha metido? Vamos, para aquí Para aquí Uy Toma Se derriban muy fácilmente los enemigos ahora Bueno, supongo que porque es el comienzo del juego Es como un tutorial, ya lo he dicho antes Supongo que luego será más difícil Dijo, que después de uno Supongo que será el nivel de los enemigos Supongo que luego irán subiendo o algo Será más difícil Se complicará la cosa Vamos, digo yo A ver Uy ¿Esto qué es? Anda, esto no lo he visto yo antes Cambia tu arma especial Cuidado La escopeta Vamos a cargar Vamos a ver qué tal va Joder, pues no se levanta ni nada La virgen Como que voy a cambiar Fusil mejor Ah, mejor Vaya puñetazo Mete ¿Por dónde había que ir? ¿Dónde ha salido esto? No me da ni cuenta A ver El vándalo este Otro menos Me quedan dos Que mi vista no me falla Por ahí otro Vale Los caídos Controlan este lugar Mucho más de lo que pensaba Sigamos un poco más Esperemos que quede algo Ahí fuera Vamos a ver qué hay Voy a cargar esta arma Por si acaso Esto era un antiguo cosmódromo Enviaba naves A todas las lunas Y planetas Tiene que haber alguna Con la que poder Largarse No Los escenarios Que tiene este juego Me gustan Por lo que he estado mirando Por internet Y bueno Lo que estoy viendo ahora Bueno Vamos a abrirnos paso Ay que se me va A la pesquisa de la mierda Que tembleque ¿No? Buah De lejos Esto es una mierda Me voy a saco Si me mata Pues bueno A ti Te acuchillo Toma Guau ¿Ahí hay uno? Si Pues vamos Pa'lante Hay otro Hay otro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pueño Uh Que me queda uno ¿Dónde vas tú? He subido de nivel A ver Detecto una vieja hipernave Podría ser nuestro billete De salida Pues vamos A por el viaje De salida Nos van a dar vuelta Ni nada ¿No? No Mira ese bicho En nuevo Vale Hay una nave Hay que acabar con ellos A ver A ver ¿Dónde está? No me gané uno Sí, mira Por ahí veo algo Que se mueve Vale ¿Y ahora qué? ¿No hay más? Vale Déjame ver Si puede sacarnos De aquí Y aquí se queda Bueno, supongo Que esto es la Introducción Que nos dan Lleva tiempo Hace siglos Que no hace Ningún salto Suerte que los caídos No la han desmontado Entera ¿Volará? Puedo arreglarla Vale No nos llevará fuera de órbita Pero quizá llegue hasta la ciudad Bien Ahorre el teletrofón Volveremos cuando estés listo Vámonos a casa Y bueno Aquí acaba Ahora Habrá otra Pequeña historia Y tal Pero bueno Por el momento El vídeo lo dejaré aquí Y ya os iré subiendo más Cosas sobre la versión beta De Destiny Y bueno Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!